Me duele el tiempo, me duele todo, me duele cada momento que estoy perdiendo, me duele que nos separe esta inútil ley, me duele que se pase el tiempo sin tenerte, me duele el solo pensar que pueda perderte, me duele no poder tener tus manos en las mías, me duele no escuchar tu voz de tanta armonía, me duele que al camino no me lleve a tu casa, me duele en cualquier momento no saber qué pasa, estamos tú y yo bajo el mismo cielo, pisamos los dos este mismo suelo, hoy somos los dos, unos encerrados, unidos los dos, pero distanciados. Solamente pido que tú no me olvides, aunque no me veas quiero que me creas, nadie llenará este espacio inmenso, pase lo que pase te llevo muy dentro, no te olvido nunca, aunque no te veas, vives a mi lado, aunque no lo creas, me duele pensar que el tiempo nos pasa, soñarte hoy es mi sola esperanza. Estamos tú y yo bajo el mismo cielo, pisamos los dos este mismo suelo, hoy somos los dos, unos encerrados, unidos los dos, pero distanciados. Estamos tú y yo bajo el mismo cielo, pisamos los dos este mismo suelo, hoy somos los dos, unos encerrados, unidos los dos, pero distanciados. Estamos unidos pero distanciados.